Sindicato Mexicano de Electricistas informa José Jorge Carvajal Smith Licenciado, ¿cuál es la importancia o qué efecto tiene el recabar firmas, tantos miles de firmas y traerlas aquí a la Suprema Corte de Justicia? ¿Servirá de algo? Pues yo considero que sí tiene su función porque efectivamente la Suprema Corte de Justicia se está dando cuenta que de este proceso no es solamente un proceso por parte de los trabajadores del ESME sino que la opinión pública lo tiene presente después de tres años de que se emitió el decreto esto quiere decir que la sociedad está preocupada por lo que le está pasando pero además se preocupa porque se están dando cuenta que el gobierno federal sigue con una serie de iniciativas y propuestas golpeando a la clase trabajadora y desde luego no se quieren ver en este momento y la Corte desde luego que se ve presionada porque sabe que hay una gran cantidad de gentes que están esperando su resolución y que debe ser favorable al ESME Licenciada, ¿qué podemos esperar a partir de la entrega de estas firmas en los próximos días? Bueno, pues esperemos que de alguna forma le sirva a los ministros les hagan conciencia de que ya necesitamos que esto se resuelva porque están afectando a muchas familias esperemos que así sea Licenciados, hemos observado a lo largo de tres años que la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas no solamente se ha fortalecido a través de las movilizaciones sino que también el cuerpo jurídico por sí mismo tiene una importancia fundamental en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas ¿cómo ha jugado el cuerpo jurídico en la lucha, en la totalidad de la lucha? Bueno, yo considero que en todo movimiento debe haber una comunión el jurídico no puede funcionar sin una base sólida y eso se ha demostrado ampliamente que tenemos una base sólida que además tenemos un sindicato politizado eso es muy importante porque todos los compañeros que están presentes en estos movimientos están conscientes de lo que buscan, lo que quieren y la responsabilidad eso a nosotros como sindicato, como jurídico, perdón, nos exige más desde luego es importante la función que hemos tenido nosotros nos alimentamos todos los días de la fuerza de los compañeros para estar planeando nuestra estrategia jurídica para presentar nuestras promociones en forma y tiempo y de alguna manera estar presentes en esta lucha creo que el jurídico ha tomado esa decisión amplia y fuerte de acompañar a la directiva del sindicato acompañar a los trabajadores y creo que juntos de la mano vamos a obtener la victoria porque además la justicia y el derecho nos asisten Una última pregunta licenciados escuchamos por parte del secretario general Martín Esparza Flores el posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos importantísimo ¿Qué viene o cómo podría cambiar la lucha de resistencia a partir de la posición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, yo creo que va a ser muy importante porque de alguna forma pues entonces ya entraría lo que son los derechos humanos que se están violentando con la clase trabajadora se va a fortalecer y de alguna forma pues a meter pues a presión que estamos necesitando yo creo que nos va a ayudar muchísimo Bueno, creo que también aparte de esto es muy relevante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede dar opiniones y en un momento dado también nos planteó que ya va a dar estas opiniones para la Comisión ellos concuerdan e inclusive están un poco de acuerdo con lo que nos han planteado los mismos ministros de la Corte en el sentido de que la Corte ya se pronunció la Corte ya emitió dos resoluciones muy claras en la cual dice que nuestro asunto ya no tiene conflicto de constitucionalidad es un conflicto de legalidad y en aras de ese concepto no debió de haberse admitido por ningún motivo esta revisión además de que quien la promueve no tiene legitimidad puesto que no se ven afectados sus derechos por la sentencia que nos dictó el segundo tribunal colegiado en materia laboral creo que es muy importante la aportación que puede hacer la Comisión Nacional porque ya puede intervenir directo y ya puede dar una presión precisamente en base a los pronunciamientos que ella haga y que creo en la última reunión que tuvimos a ellos ya también les queda muy claro que hay una violación a los derechos humanos de 44 mil trabajadores y 22 mil jubilados esto creo que es muy relevante y desde luego lo que nos toca es fortalecer nuestra estrategia jurídica arropándonos con todas estas opiniones y llegando a una certeza jurídica que creo que la corte ya lo tiene y está preocupada porque no puede irse fuera de la ley pues muchísimas gracias licenciado sabemos que tienen muchísimas actividades después de esta esta movilización ¿cuál es el un último comentario de aliento a los compañeros que nos están viendo a través de internet? bueno pues que sigan este luchando que vamos por buen camino y hasta la victoria también les invito a que sigan participando como lo han hecho hasta ahorita con el mismo ánimo que ellos tienen nos contagian creo que nosotros los contagiamos a ellos y juntos lograremos la victoria porque es lo que le corresponde muchísimas gracias licenciado mantente alerta a nuestra transmisión